el estado de petro es ex columna de santiago ángel rodríguez para la república el presidente gustavo petro llegó a tener un grado de relevancia internacional por sus causas ambientales su discurso sobre los hidrocarburos y su apuesta para el cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas eso es tiempo del pasado cometió un enorme error el jefe de estado al suponer que sus opiniones siguen siendo suyas y no las del gobierno un presidente no puede reaccionar de una manera tan efectiva y sin rigurosidad a una masacre terrorista al otro lado del mundo los gobiernos hablan a través de sus presidentes y los presidentes hablan a través de declaraciones oficiales comunicados de prensa discursos públicos y sientan su posición en las organizaciones multilaterales cuando se trata de asuntos internacionales pero el presidente petro ha querido seguir la estrategia de donald trump en twitter petro es trumpista sobre la masacre jamás a más de 1300 personas el primer trino el presidente fue el sábado 7 de octubre cuando el mundo apenas empezaba a conocer que jamás había rompido el territorio israel y aparentemente había rehenes y civiles muertos su primer comentario al mundo como presidente colombia fue comparar la ocupación rusa sobre ucrania y la ocupación de israel sobre palestina luego dijo que el estado palestino debía ser reconocido de manera integrada nadie sabía con exactitud lo que había ocurrido hasta entonces pero el presidente decidió cuestionar a israel y no referirse al primer ataque con víctimas civiles a todas luces contra el derecho internacional humanitario aunque las víctimas eran mujeres y niños de israel el presidente eligió cuestionar a ese país luego de ese trino y de las réplicas de internacionalistas y periodistas del twitter del mandatario se convirtió en el de una activista radical no sólo hay que ser presidente y ganar elecciones hay que parecerlo también ante el mundo en el feed de petro hay un vídeo de un supuesto judío quemando una bandera israel un hecho simbólicamente antisemita todo tipo de imágenes de las víctimas civiles en gaza pero ninguna imagen de las víctimas civiles en israel más una secuencia infinita de argumentos para defender a palestina y hasta la reacción de esta columna ninguno para conmoverse y rechazar el asesinato a dos ciudadanos colombianos por parte de jamás luego se conocieron los detalles seres humanos quemados vivos bebés y mujeres con disparos a quemarropa personas decapitadas rehenes torturados jóvenes fusilados en una fiesta por la paz en la frontera jamás asesinó a personas como si se tratara de un videojuego sin embargo eso no ha significado el reproche del presidente de ninguna manera esta columna pretende explicar el conflicto que es tan complejo y tan inverosímil y tampoco tomar partido más por los civiles inocentes de ambos bandos israel ha sobrepasado los límites del derecho internacional humanitario en una respuesta desproporcionada con bombardeos indiscriminados jamás ha intentado bombardear israel lanzando cohetes al azar para matar a cualquier forma de vida con la diferencia de que el domo de hierro no lo ha permitido es abrumador que los hechos del primer ataque no le hayan significado al presidente ninguna respuesta categórica y si hubo un hilo de argumentos que siguen pareciendo una justificación sin ninguna duda esta posición le quita relevancia a petro ya que no tendrá credibilidad para liderar políticas globales en occidente una prueba es que la respuesta a eeuu fue categórica el presidente no aprendió a comunicar y su prepotencia lo ha llevado a un lugar del que difícilmente podrá salir los asuntos internacionales no se resuelven en x no es gobierno no se lideran en x las políticas públicas no se ejecutan en x pero el liderazgo y la reputación ya se ha visto si se pueden perder allí buena suerte con baile señor presidente